¿Cuál es la mejor estrategia en trading? Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Estamos hablando hoy acerca de trading y específicamente sobre estrategias y cómo encontrar esa verdadera estrategia que nos funcione. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la manera de saber qué es lo que tenemos que hacer para encontrar algo que nos dé rentabilidad? Les recuerdo que siempre estoy hablando de estos temas, trading, negocios en línea, inversiones, educación financiera también. Nada más le dan a la campana para que se suscriban al canal y les lleguen notificaciones de cada video nuevo que estoy sacando. Déjenme likes, comentarios, siempre respondo cada comentario las primeras 24 horas de cada video. Entonces los invito a dejar comentarios para participar en esta comunidad de emprendedurismo y trading a la vez. Pero bueno, empecemos. Existen muchas estrategias diferentes, existen muchos indicadores diferentes, al igual que existen muchos mercados. Y uno de los errores que se cometen más comúnmente es empezar a brincar de una estrategia a otra, brincar de un indicador a otro, creer que un indicador es el que nos va a traer consistencia, creer que una estrategia es la que nos va a traer consistencia. Y estos errores son muy comunes. En mi caso yo inicié en Forex al inicio, más o menos hace unos 7 o 8 años, no encontré rentabilidad, no por el mercado, sino porque realmente no sabía nada de lo que estaba haciendo. Luego me moví al mercado de futuros, llevé cursos, empecé a estudiar, empecé a practicar, empecé a hacer backtesting, encontré una consistencia en el mercado de futuros para day trading. Eventualmente me moví a lo que sería swing trading, principalmente criptomonedas. Y no importa realmente tanto el mercado, lo que suele importar más que nada es la manera en que nosotros entendemos trading, la manera en que nosotros vemos trading, porque si no lo vemos de la manera correcta, no vamos a tener resultados. Y es muy común, si ustedes se fijan, que muchas personas hablen acerca de lo que es éxito para conseguir metas, enfocarse a cosas mentales. Y esto tiene un sentido. Realmente todo surge acá. Si no tenemos disciplina nosotros mismos, si no tenemos constancia para el día a día, para lo que hacemos en la vida, es muy poco probable que encontremos constancia en trading también. Entonces, primero quiero dejar claro que trading es algo psicológico, es algo de disciplina. La constancia no viene por una estrategia, no viene por un indicador, no viene por el mercado, viene por la persona. Entonces, es importante analizar cómo somos nosotros, si somos personas disciplinadas. Muchas personas hablan del hecho de que solo un 5% logra el éxito en trading, pero lo dicen como si fuese algo aparte. Realmente ese 5% es muy normal en todo, en los negocios también. Solo un 5% son los que logran encontrar éxito en muchas oportunidades de negocios. Actualmente, por ejemplo, dropshipping tiene un porcentaje de éxito muy, muy bajo y es por el hecho que la barrera de entrada es muy baja. Cuando entramos a una oportunidad de negocio, donde la barrera de entrada es muy baja, obviamente entran enormes cantidades de personas a intentar algo que no tienen, como les digo, esa disciplina, esa constancia ya, digamos, en el día a día que no tiene esa mentalidad, entonces es común que las personas fallen porque no tienen la mentalidad que se requiere para ni siquiera empezar a intentar esa actividad. Lo del 5% es cierto, muy pocas personas logran éxito en trading, pero también es igual en negocios. Muy pocas personas logran crear un negocio rentable al primer intento. Eso no pasa muy seguido. Pasa a los varios intentos. Trading se requiere abrir varias cuentas a veces, fallar varias veces, perder capital muchas veces. Lo que pasa es que como se puede entrar fácil, se puede entrar y perder de una vez. A diferencia que montar un negocio, como obviamente requiere más capital, un negocio tradicional, por ejemplo, ponemos capital para empezar a ver cómo vamos obteniendo resultados y tal vez las pérdidas no vienen siendo inmediatas porque no se comete un error como poner todo el capital en un trade, que sí puede pasarle a las personas que están iniciando en muchos mercados. Se apalancan enormemente como 500 veces al capital, 500 a 1, que ofrecen muchos brokers, principalmente Forex, y obviamente es muy fácil perder todo el capital en un solo trade. Entonces, si entendemos que todo viene de mentalidad, de consistencia, de hacer las cosas bien, de aprender, de poner a prueba, backtesting, simulación y todo eso, ponemos las probabilidades a nuestro favor de no pertenecer a ese 95% de personas que van a fracasar. Dejando eso claro, ahora hablemos de las estrategias y los indicadores. ¿Cuál es el mejor indicador? ¿Cuál es la mejor estrategia? Ok, trading tiene un problema que las personas tienen exceso de información. La información que existe hoy en día es demasiada. Entonces, es fácil que las personas tomen una decisión de seguir a alguien y creen que esa es la única manera de lograrlo. Piensan que la única manera es con Forex, con futuros, con acciones, con criptomonedas, lo que sea el mercado, creen que entonces ahí es donde tienen que hacerlo. Creen que si esta persona lo hace con ticks, entonces tiene que ser con ticks. Si esta persona lo hace con velas, tiene que ser con velas de temporalidades. Pero todo eso son tendencias. Trading viene siendo como una moda, una tendencia. A veces las cosas cambian y se ponen de moda unas u otras. Los indicadores y las estrategias tienen el mismo problema. Durante ciertas épocas es más famoso velas y temporalidades y Forex. Todo el mundo está haciendo eso. Durante otra época surge algo nuevo, como cuando surgieron estas academias que están trabajando con ticks y se hizo muy común en Latinoamérica. Luego tal vez personas muestran estrategias que es de líneas promedio. Otros donde dicen ahora el volumen es la única manera de hacer trading realmente. Y yo todavía veo eso en ciertos comentarios aquí en mi canal. Gente que dice si no se utiliza volumen, no es trading. Solo con volumen podemos seguir los profesionales. Todo eso es común porque las personas agarran estas tendencias, estas modas y dicen ah, ok, ya vi. La manera de ser rentable es haciéndolo así. Solo con volumen se puede ser rentable. Otros dicen no, ya vi, es Elliot Waves. Otros dicen no, es la estrategia Wyckoff. Solo con Wyckoff se puede ser rentable. Y eso no es cierto. Esos son simplemente modas. Entonces, si entendemos que trading al final de cuentas es una industria donde existen muchas estrategias, muchos indicadores con un montón también de fines atrás de todos esos gurús y academias y todo esto que quieren decirnos que esa es una manera única, pues obviamente vamos a caer en esa trampa. Pero la idea es darse cuenta que todos funcionan. Les aseguro que ustedes agarran cualquier estrategia y con buen manejo del riesgo es muy, pero muy probable hacerla rentable porque al final de cuentas no importa la estrategia, no importa el indicador, lo que importa es el manejo del riesgo y el análisis que nosotros estamos haciendo en cada trade que tomamos, en cada estrategia que analizamos, poniéndonos las probabilidades siempre. Y esto es cierto para cualquier indicador y para cualquier estrategia. Si usamos una estrategia con líneas promedio, usamos una estrategia con volumen, usamos una estrategia con MACD, con RSI, con estocástico, con lo que sea que estemos utilizando, podemos hacer backtesting, saber cuáles son los resultados, obviamente, tomando siempre los mismos trades para saber si tenemos al final un resultado de un 60% de ganados, 70% de ganados, muy difícilmente un 80, 85, 90, eso no es algo común que pase, ya eso sí pasa, no viene siendo por la estrategia en sí, viene siendo por el trader en sí, porque el trader logró manejar bien el riesgo, logró reaccionar reducir las pérdidas, logró tomar buenas decisiones en cada trade, buscó siempre segundas confirmaciones y segundas confirmaciones son un montón de opciones que tenemos, herramientas, indicadores, análisis, como puede ser Fibonacci, como pueden ser los mismos indicadores que ya mencioné, MACD, RSI, todo esto funciona, entonces no existe un mejor indicador, no existe una mejor estrategia, todas funcionan realmente, todas se pueden poner en backtesting y le podemos sacar una rentabilidad si tenemos un buen manejo del riesgo, una gestión del riesgo hace que constantemente tengamos mayor cantidad de ganancias que pérdidas, entonces, ¿cómo elegimos un indicador? ¿cómo elegimos una estrategia? como ya les dije, todo es tendencias, no se dejen llevar solo por eso que hay una tendencia que tal vez la gente dice, ahora lo único que sirve es volumen, lo único que sirve es Wyckoff, lo único que sirve son Elliott Waves, todas funcionan, lo que sí tenemos que saber es cuál es la que nos gusta a nosotros, porque es cuestión de gustos realmente, es cuestión de saber cuál es el indicador que nos facilita algo a nosotros, ya sea visualmente o algo en la sencillez de leer ese indicador para nosotros tomar decisiones, porque si estamos haciendo day trading o scalping, probablemente queremos tomar decisiones rápidas, vamos a querer tener indicadores que nos facilitan tomar esas decisiones de manera rápida, no que ese indicador va a ser mejor que el otro, todos los indicadores nos dan información que ya están en las gráficas, por eso es tan importante tener un buen análisis propio, el análisis propio por medio de resistencia, soportes, diagonales, nos permite ubicarnos en el mercado y saber dónde hay puntos de entrada válidos, puntos de salida válidos, esos puntos de entrada y de salida nos permiten colocar el stop loss, nos permiten colocar el target, así vamos a saber si realmente es un trade que vale la pena o no, nos ubicamos y después tomamos la decisión de entrar, ahora una vez ubicados en el mercado sabiendo si el riesgo es de uno para ganar dos o tres o cuatro o cinco veces lo que estamos arriesgando podemos aumentar las probabilidades de ese trade con otros indicadores, cualquiera de los indicadores que ya hablé hoy, la idea es saber cuál es el que nos gusta a nosotros visualmente, les doy un ejemplo, algunos de los estudiantes que yo les he enseñado en mi curso, ellos han creado su propia estrategia agregándole cosas extra a lo que yo les enseño, normalmente me enfoco obviamente a lo que son las bases de análisis, de manejo del riesgo, psicotrading, porque es muy psicológico esto definitivamente, si no tenemos eso claro no vamos a poder lograr una consistencia nunca, y acción del precio, pero ellos también han encontrado a veces que les gusta utilizar un MACD, algunos, otros les gusta el RSI, otros líneas promedio los utilizan como soportes y resistencias que pueden servir como doble confirmación, los utilizan tal vez como para ver cuándo el precio va a cambiar de tendencia, no que va a servir siempre, pero les facilita ver algo que otras personas no, para otras personas como a mí por ejemplo, no me gusta tener tantos indicadores, no me gusta usar varios, prefiero únicamente que sea por análisis, herramientas como Fibonacci, volumen en algunos casos, pero es cuestión de gustos, entonces existen muchos indicadores, les aseguro que todos funcionan, de alguna manera todos funcionan, simplemente hay que mezclarlos con lo que ya sabemos para que nos ayude y nos facilite visualmente cuando entrar al mercado, cuando es un trade que vale la pena, no porque vaya a funcionar, pero porque es un buen trade, bueno amigos, eso sería, espero que les haya gustado, espero que les sirva, espero que les haya dado una perspectiva diferente de lo que es trading, porque realmente indicadores y estrategias existen muchas, pónganlas a prueba, pueden encontrar en foros, pueden unirse a mi lista, ahí tengo también mucha información sobre trading, les envío videos gratuitos, en fin, existen muchas opciones para aprender, nada más recuerden que es algo muy psicológico, la persona que quiere encontrar consistencia y rentabilidad tiene que enfocarse en ella misma, no tanto en una estrategia o en unos indicadores, tiene que saber qué es lo que anda buscando, aplicarlo constantemente y solo así se llega, encontrando el camino propio, si quieren más información de este tipo, les recuerdo darle a la campana, suscribirse al canal y les llegarán cada vez las notificaciones de cada video nuevo que estoy subiendo acá, déjenme likes, comentarios y dudas y todo eso abajo y eso sería amigos, nos vemos en un siguiente video, chao. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!